bueno en este vídeo le voy a enseñar cómo configurar el ecualizador paramétrico y cómo variar los seteos del 991 alfa para dx o para comunicaciones locales por lo menos en lo que a mí me ha dado mejores resultados vieron que uno por ahí está haciendo hf y dicen se nota que estás con un 7300 por la manera en que sale bueno yo hoy he logrado dejar los dos equipos iguales el 991 alfa y el 7300 de tal manera de que salgo con uno con otro y no no notan nada la diferencia bueno el primer menú que tenemos que modificar es el menú ciento y 107 yo lo puse en 100 el valor menú 107 100 yo les paso los valores que a mí me quedaron bien que no significa que les quede bien a ustedes todos tenemos distintos tonos de voz eso lo chequean después contra un sdr y le ponen el valor que ustedes sientan más cómodo más agradable a su tono de voz menú 110 yo salgo en 24 en dx en comunicación local salgo en 100 3000 pero en dx pongo todo el audio en 2.4 entonces recortó algunos tonos para que salga la mayoría de medios y agudos en el dx lo que me va a permitir que me escuchen mejor después menú 100 vamos a confirmar acá 300 ahora sí menú 119 yo lo tengo seteado en 200 el 120 en menos 8 el 121 en 2 122 mil 100 123 5 124 2 125 2300 126 7 127 4 128 200 129 menos 8 129 menos 8 132 131 mil 100 132 5 133 2 134 2300 135 7 136 2 perdón 136 4 145 4 y bueno por supuesto en hf el 100% el tx salgo de acá y ahora vamos a ver como tengo seteado acá al menú yo lo había dejado para escuchar para transmitir en 24 o lo puedo seleccionar en 3000 como le mostré que en realidad salen 2.9 y acá yo puedo recibir en 2 400 si quiero sacar el ruido me puedo poner más angosto más ancho yo recomiendo 24 para de equis y acá local 3200 3000 es lo que suelo escuchar y después bueno para sacar ruidos pueden usar el dnr el dnf pueden usar el noise blank hay varias funciones pero bueno ya con ese seteo que hicimos ahí ya van a lograr notar cambios y bueno ya después queda en la experiencia que quiere hacer cada uno ya les digo se pueden monitorear contra un sdr y pueden comprobar los cambios chau chau 73